El cuidado de las pequeñas sombras Al cuidado de las pequeñas sombras es una intervención de carácter permanente que he desarrollado para el Museo Centro de Arte 2 de Mayo. Es una instalación escultórica localizada en la azotea del museo y que tiene la particularidad de servir también de refugio para murciélagos. La idea de cuidar de algo que está asociada a un tiempo extendido, a una dedicación y además al desarrollo también de un conocimiento asociado a los afectos y al apego. Entonces yo quería sobre todo empezar por darle mucha importancia a la idea de que esta pieza se podía pensar a largo plazo en contraste un poco también con el ritmo usual del museo que es un espacio que se resetea constantemente, como que vive en un continuo comienzo. Hay una programación temporal que sucede y cuando se termina se resetea, se pinta de blanco y vuelve a suceder otra cosa. Las pequeñas sombras, además de referirse a las siluetas de los murciélagos volando en el cielo nocturno de Madrid, también se refiere a una manera de entender la arquitectura, de construir los espacios, que podría dar lugar a recovecos, a grietas, a otro tipo de huecos en la arquitectura de las ciudades que pudiesen alojar a otras formas de vida con las que ya convivimos, pero podríamos convivir de una manera mucho más natural. Me gustaba mucho, me parecía muy bonita la idea de este relevo de la actividad en el museo en el que estos animales durante el día están en su fase de letargo, están dormitando cuando la actividad del museo es mayor y cuando cierra el museo de repente se genera esta actividad y este movimiento un poco ajeno al dominio humano. Era una idea que me parecía muy bonita, también como un reflejo de cómo se puede coexistir y cómo se puede convivir, que de hecho es una especie con la que ya convivimos, sin que afecte de ninguna manera a nuestra actividad. He contado para este proyecto con la colaboración de Elena Atena, que es doctora en biología y experta en quirópteros, y ella ha compartido conmigo todo el conocimiento que ella tiene de estos animales para ayudarme a entenderlos mejor, a conocerlos mejor y también su experiencia en la instalación de refugios. Con esta idea de traer un poco lo de fuera, dentro del museo, también me gustaba mucho, ya que la pieza está localizada además en la azotea, en la que se ve como todo el paisaje de Móstoles que tiene un tono rojizo, de barro rojo, del ladrillo, de la teja. Me gustaba mucho también como este contraste del museo que actualmente está pintado de turquesa, un color turquesa claro por fuera, como si fuese una cápsula. Me gustaba mucho como esta idea de un goteo de este color del exterior, como una pequeña contaminación desde lo de fuera hacia adentro.